¡Gracias! 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 ¡莫~~~ ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Habón! ¡Ninguchen land! ¡Vamos! 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 Oh, que vuelvo! ¡Me estás burlando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Bárcelo con base! ¡Bárcelo con base! ...¡Bárcelo con base! ¡Muchas gracias! ...¡Bárcelo con base! ...¡Bárcelo con base! ¡Muchas gracias! Estáis al finis Ah, estáis al finis ¡Claro! Este es el delantero que se lleva a probar Sí, va ¿Y no? ¿Y yo estuve a esto? ¿Cómo es largo, hermano? No, en verdad se ha movido No, en verdad se ha movido En verdad se ha movido, no sé como tienes duda ¿Tienes bien la muñeca? Hey, bueno, pero la Ayer me dejó hace 3 de banca En que toco otro lado Si te dolias no coges la barra Ayer me dolía, ayer no, antes Ayer me dolía un bono Y no fui a entrenar ahí nada No, no Un bolazo con el fútbol y mi hija muñeca Ay Bueno chicos, vamos a pasar a anunciar Los equipos ganadores Si hayan sido dos partidos independientes No, no En la pista 1 Pero así ha ganado el equipo rojo, chicos ¡Sí! Aquí han ganado el equipo sin petos No, 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 no Pero para mí no vamos a tener los petos, ¿no? No hay ganado que no haya cuatro pedidos Esperamos que os lo hayáis pasado bien En este juego que nos hemos inventado Y ya está Sí, muchas gracias Vale, solamente quería decir dos cosas Eh... Era un juego muy sencillo Y podía haber metido cosas Como por ejemplo un marcador No era una puntuación muy difícil Para que pudieseis meter un marcador Y realmente Pues está bien que hagáis dos equipos así Pero... Vaya, está bien Pero la cuestión es que en uno de los dos juegos Da igual, aquí o allí, eso está bien Para que puedan participar todos y haya más actividad Y participar han participado La cuestión es que Se parece un poco como a cosas como balonmano, ¿no? Bueno, que hay... Entonces, cuando hay juegos de ese tipo Los que juegan bien a balonmano Son los que mejor lo hacen Aquí no ha habido ninguna cosa así exagerada De que uno sea el que más lo hace las cosas Pero... Lo digo para que lo tengáis en cuenta Si hacéis con gestos deportivos Como es... Aquí lo básico para comunicarse Era pasarse el balón tipo balonmano Eh... Los que juegan a ese deporte lo hacen muy bien ¿Vale? Claro, pero es que es para hacer lo básico de todo juego No, no, pero... No, no Tú te puedes inventar otra cosa que no tenga que ver con... Pero, Aterín, ¿en qué nos podemos basar para inventarnos algo? Hay muchísimos juegos Y, pero... Se ha inventado ya... ¡Pauta! Mira los vídeos Es que hay... Como todos los años hay... Ahora, yo he dejado... Cientos de vídeos Pues ves cosas que la gente se le ocurre rara Hay muchísimas cosas que se pueden... Y que me puedo basar en un juego y cambiarlo y todo rollo Claro, claro Es lo que tienes que hacer Pero bueno, que al final la pelota era diferente y al final la mezcla No, no Limitaciones de no... Sí, sí, sí No, no, sí Ya está bien No, no, pero si digo que no está mal, no está mal Pero que la cuestión es eso, que lo tengáis en cuenta Y luego otra cosa que iba a decir es que... Que no es variante Es fase Como decía... Variante Ahora la variante esta no... Fase, fase, fase... Y ya está Pues venga... Eh...